Comenzamos a trabajar ahora la numerología de este día, iniciando la suma del número 21. 2 más 1 da el número 3, el número que consagra especialmente la energía de la expansión, del crecimiento, un número donde hoy no puedes estar desde el miedo, todo lo contrario, este es un número que te abre la posibilidad, a la felicidad, a comenzar a ver la vida desde otra óptica y de no quedarte en papeles de víctima. Seguimos sumando 3 de esa energía vital más 7 del mes da el número 10 y 1 más 0 da el número 1, que en la parte oculta hay que tener mucho cuidado, especialmente con nuestro ego. Recuerda que él es el que nos activa los venenos del alma, como es la ignorancia, el apego y ciertas energías de odio. Tenemos que comenzar a ser más sutiles. Este es el momento perfecto en donde desde ahora empezará allí un gran crecimiento espiritual. Buscamos ahora el número de destino. 1 del oculto más la fecha del año 2015. 2 más 1 más 5 da 8, 8 más 1 da 9, que es el número de Marte. Un número donde hoy ustedes tienen que darse la posibilidad, ante todo en ese crecimiento, tienen que salir de la rutina, tienen que comenzar a crear nuevas estrategias porque a muchas personas ya no les gustan las cosas que pueden estar pasando en tu entorno. Pero no permitas que las energías de afuera sean las que decidan por ti. Todo lo contrario, darte la oportunidad de esa evolución y de tener personas que estén en tu misma frecuencia. Por eso, con todo el amor, repasamos la gran pirámide numerológica. Ya tenemos número de destino 9, energía vital 3 y número oculto 1. El 931 es la gran fórmula de tu éxito donde puedes combinar el número 13 que es de la suerte, el número 19 o el número 31. Tres números que te lo entrego con todo mi amor.